Déjame terminar de contar que el lunes, el día lunes, voy a tratar de transmitir yo desde un aeropuerto en Europa, no sé si voy a poder, pero de todos modos el martes otra vez yo voy a estar acá, pero por supuesto el lunes va a haber programa y van a estar Tati y Luis seguro. Les recuerdo a todos que vayan al Facebook, el Observador Internacional, donde además pueden dejar mensajes, y en ooca.com, que es nuestra página del Observador Internacional de radio, y muy pronto vamos a estar en todos los podcasts, estamos esperando la aprobación de iTunes, si ustedes trabajan iTunes y nos están escuchando nos dan una mano para terminar la historia, y así todo el mundo, iTunes, los que dicen iTunes, 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 claro que sí, todos dicen así. Y por favor, ayúdenos, porque queremos estar, la gente nos pide escucharnos en todos los podcasts, mientras tanto pueden escucharnos siempre en ooca.com, en vivo o en diferido, es decir, on demand, cuando ustedes quieran. Así que que tengan todos un buen fin de semana. Ah, sí, un excelente fin de semana. Un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Luis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.